Perfuma del patio y marcas que estrellan Y una zamba muy cerca del corazón que habla de ella Y una zamba muy cerca del corazón que habla de ella Le aboco sus manos, sus ojos de cielo Y en el aire como caricias de amor Y en el aire como caricias de amor Su baño de vuelta Yo canto en mis versos, mis celos y amores Al sol, la noche y la brisa Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa Y a pronto la noche Desborre su pelo Y pondré un clavel del aire otra vez Su pelo Y pondré un clavel del aire otra vez Su pelo Yo guardo en mi alma recuerdos del beso Que una tarde a su jugo le llevó El beso Que una tarde a su jugo le llevó El beso Yo canto en mis versos, mis celos y amores Al sol, la noche y la brisa Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa Al sol, la noche y la brisa Su sonrisa